Estoy en mi habitación No puedo salir Estoy en mi habitación Pero no puedo salir Porque estoy castigado No puedo salir Estoy castigado Que me lo iba a decir Sería mucho más fácil Que me dijeran por qué Estoy castigado Porque yo no lo sé Tal vez habré roto algo O lo vaya a romper No habré sido educado La verdad no lo sé Sería mucho más fácil Que me dijeran por qué Estoy castigado Porque yo no lo sé Tanto tiempo aquí enterrado Castigado sin parar de pensar Sin parar de pensar No sé qué ha pasado Cómo se ha terminado en este lugar Y así pasan las horas De estas como un caracol Y estar aquí hasta que averigüe A quién tengo que pedir perdón Sería mucho más fácil Que me dijeran por qué Estoy castigado Porque yo no lo sé Estoy castigado Pero no sé por qué Estoy castigado Pero no sé por qué Estoy castigado Pero no sé por qué Porque estoy castigado Porque estoy castigado No puedo salir Porque estoy castigado ¿Quién me lo iba a decir? Porque estoy castigado No puedo salir Porque estoy castigado Que me lo iba a decir Porque estoy castigado 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 Porque estoy castigado